Dios Un maricón es un maricón Emma yo creo que yo le gusto a él Yo estoy pensando seriamente que yo le gusto al tipo La presentadora, la blanquita que tiene su marido Y él se la come también Él tiene que estar más pendiente de lo que él está haciendo Con esas extranjeras allí Que de la vida mía Porque si me dieron, a veces no me dieron Preocúpate más por ti porque un día te van a tirar Ya te van a tirar porque tú sabes lo que está pasando ahí En la oficinita Si tú quieres yo lo digo Porque como te gusta mucho irte a lo personal Yo me puedo ir también Y ahí sí, ay por dónde gozar Uy, ay, 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 ay Si yo te detono te mueres dos tiempos En dos tiempos te mueres